Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para poner fin a la emergencia sanitaria por el virus del COVID-19. La emergencia sanitaria por el COVID dejó 14.5 muertos diarios en Puebla. Al concluir la emergencia sanitaria por COVID-19 decretada por el gobierno federal, en Puebla se registraron 16.804 muertes entre el 29 de marzo de 2020 y el mayo de 2023. Esto de acuerdo con informes de la Secretaría de Salud Federal. Ayer martes Andrés Manuel López Obrador firmó un decreto para poner fin a la emergencia sanitaria por este virus que provocó 333.961 muertes en todas las entidades del país. En el caso de Puebla, concluyó este periodo en el quinto lugar nacional con más decesos después de la Ciudad de México, el Estado de México.